los platos de mar y montaña muy típicos de la cocina catalana y también la francesa se caracterizan por mezclar productos de mar con productos de tierra hortalizas setas e incluso carnes son mezclas que a priori pueden resultar difíciles pero que bien ejecutadas son una delicia es el caso de este bacalao de van y montaña perfecto para navidad que vamos a preparar hoy en la cocina era la receta que vamos a hacer hoy aparece en el nuevo libro de julie andrew la presentadora de las recetas de julie que todos conocéis porque se ha pasado décadas recorriendo la francia profunda en busca de su mejor gastronomía tuve la suerte de entrevistar hace un par de semanas en la presentación del libro podéis de hecho leer la entrevista que os la dejo en los comentarios y una cosa que no sale en el texto es que le pregunté por su receta favorita del libro y me comentó claramente que era esta una receta de mar y montaña que conoció en la isla de kémenes lo leo porque es un poco complicado decir esto una pequeña isla pretona en la que solo vive una familia tiene un pequeño hostal donde reciben huéspedes y hacen recetas con los productos locales es una receta muy rara de mar y montaña porque se pone todo en una olla es lo que llaman ahora un one pot no no hay que manchar nada todo se hace ahí y la verdad es que viéndola era como a ver julie si esto sale es un poco salto de fe un salto de fe que vamos a hacer ahora mismo porque nunca la he cocinado saldrá bien saldrá mal lo sabremos en unos instantes la receta original se hace con abadejo un pescado otro era muy consumido en castilla donde no tenía muy buena fama de hecho había un refrán que decía abadejo antes dormir con un viejo hoy el abadejo no se encuentra en muchas pescaderías pero esta receta se puede sustituir perfectamente por bacalao merluza fogonero que es otro pescado parecido al abadejo al bacalao y dicho esto vamos al lío esta receta no tiene cantidades exactas vamos a utilizar más o menos dos zanahorias un puerro un calabacín y dos o tres patatas lo importante es pelar todas las verduras menos el calabacín y cortarlo en rodagas iguales de aproximadamente un centímetro de grosor y lo importante es que vamos a disponer las verduras en capas no vamos a remover absolutamente nada y vamos a dejar que las verduras se cocinen para que cada una está en su punto en función de la altura que tenga y dicho esto os voy a explicar cómo hacerlo como siempre en la cocina francesa mantequilla si queréis usar mantequilla con sal le va a dar más sabor mientras se derrite la mantequilla sabes lo que me derrita a mí el corazón que os suscribáis al canal y me dejéis comentarios y compréis el libro de cocina que tenemos que vivir de algo jolines me vale con que compartáis esta receta alguno de vuestros amigos es suficiente hacer una buena acción del día por hoy ya se está derritiendo la mantequilla y vamos a echar primero la zanahoria y el puerro el puerro va en la misma capa que la zanahoria siguiente capa dos o tres patatas también cortadas en rodajas y peladas vale es importante aquí no mezclar vale tiene que ir la patata por encima de las otras verduras ahora el calabací como veis esto es curioso porque es como hacer una tarta de una sartén hay que intentar que sólo haya más o menos una capa por cada verdura la receta original lleva una salchicha de molene una salchicha ahumada con algas que aquí en españa es imposible encontrar pero podemos utilizar cualquier tipo de salchicha con regusto ahumado esta alemana por ejemplo está perfecto y mismo procedimiento otra capa de salchichas salchichas echamos más o menos 250 gramos algo así incluso un poco menos 200 gramos está bien tampoco tiene que saber mucha salchicha una vez hemos echado la salchicha vamos a echar un poquito más de sal y agua más o menos para que cubra la mitad de la sartén que llegue hasta la patata ahora sólo queda subir un poco el fuego luego lo bajaremos otra vez tapar la sartén y esperar entre 25 y 30 minutos a que las verduras estén en su punto es muy importante no remover nada pasado este tipo vamos a comprobar si el calabacín este hecho que va a ser un poco nuestra piedra de toque y si eso está podemos pasar al siguiente paso que va a ser echar el pescado bueno bueno han pasado unos 25 minutos no hemos removido ni nada pero si hemos pinchado con un tenedor para comprobar que la verdura está perfectamente cocinada ya y vamos a por el siguiente paso de la receta que es añadir el bacalao lo hemos cortado en tiras de unos tres centímetros que vamos a poner sobre las verduras y ahora el toque por supuesto que nos falta en la cocina francesa un poquito de nata espesita un cuarto de litro aproximadamente que vamos a echar también sobre el plato la verdad es que el plato otra cosa no pero curioso un rato vamos a volver a tapar y vamos a esperar cinco minutitos lo suficiente para que se acabe de hacer el pescado y tendremos el plato listo han pasado cinco minutos el bacalao está ya perfectamente cocinado y ahora sólo quedaría como veis que queda hay mucha huella no porque se va soltando del pescado de la verdura de todo y aunque tiene que quedar caldoso no nos interesa tanta agua entonces lo que vamos a hacer es subir el fuego y dejar sin tapa que se reduzca un poco el asunto mientras se reduce la salsa voy a echar también un poquito de sal al pescado que no he echado antes se me ha quedado la mitad un poco de pimienta también bueno amigos han pasado unos minutillos se ha reducido un poco la salsa y ya está el plato en perfectas condiciones para servirlo en platos hondos que es como lo recomienda julie se puede tomar con cuchara contenedor cuchillo como más os guste con esa salsita de nata agua tiene una pinta que te muere estoy deseando probarlo no me dejan hincar el diente aparte porque moriría abrasado hay que hacer las fotos pero luego lo probamos y ya os cuento qué tal bueno después de la turra infernal que me metan los cámaras con las mil mierdas que hay que hacer después de cocinar por fin me dejan comer vamos a probar esto y nervioso la verdad es que me encanta el experimento y la mezcla con la salchicha ahumada y el bacalao es una mezcla genial probadlo de verdad no me falléis y me decís en los comentarios que os ha parecido y compartid con vuestros amigos y compradme el libro y